El río es rock, que lo que voltaje, no te ponga bruto, el patrón, esto es callo, ¿viste? Tu suave, matando con el ñejo, ando con el gata, y el dalmana, con el gata, papá, que no se pongan bruto, ya. Ella está por mí, y por ti borró, y eso que tú tienes todo, y yo ni un kiki. Ella está por mí, y por ti borró, y eso que tú tienes todo, y yo no un kiki. Ella se hace la bruta pa' cotizarse contigo, el fendi que te saca se lo gasta conmigo, te da pila de cotorra pa' tenerte en alta, tú le coger a su vaina y conmigo a que mata, tú eres un bacano, y yo soy un palomo de esquina, pero hasta esta mi vistilla me tiene surtido en vitrina, el lomón, coge los batón que el 9 me tiene rodando en tu máquina. Oye, cata, ¿sabe que es mía esa gata? A que le meto fuego a la lata, mi flow la arrebata, la pone santa, pero lo que tengo aquí es lo que la mata. Ella le gusta que la agarre por el pelo, se la pone caliente, pumpe, caramelo, ella me busca, me llama, ella suje, visto, le da celo, pero el tipo no me tira y él sabe que se la vuelo. Ella es loca con sus tigres, loca, 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 ella es loca con sus tigres, loca, loca, loca. Ella está pa' mí, tú sabes, y por ti borró, y eso que tú tienes to' y yo ni un kiki. Ella está pa' mili, y por ti borró, y eso que tú tienes to' la y yo ni un kiki. Mientras otro la complace con todo su capricho, yo me la llevo pa'l malecón a darle beat. Me dicen que tu novio anda con un rifle, porque te veo bailando mambo pa' mí, tiene ataques chifles. No tengo la culpa de que tú te enamores, mientras él te compra flores. Yo compro con... Ella es loca con sus tigres, le gusta que empiece por adelante, pero que después la vire. Ella es loca con sus tigres, loca, loca, loca. Ella es loca con sus tigres. Ser mío. Se colan los ratatá. No te pongas bruto, que te la bebe. El chamaco. Tu suave. Con el cata. Ejo. El patrón. Miejo. Talmata. A cuarta. Ra. Pa' este de los millones. Tú. Y yo estoy en goya. Sin kiki. Pero ella me quiere a mí, porque yo le doy lo que no le dan, ni la prenda, ni la joya. Palom. Ella está por mí. Pa' mí. Y por ti borró. Borró. Y eso que tú tienes todo. Y yo ni un kiki. Yo no sé qué es lo que es, ni tampoco se desvino. En mi rank es que la revuelco, mi beat DJ de asesino. Yo no la chanceo, maldad, de por pila cuarta. Lo que te te quille, que te necio, la mata. Ella está por mí. Camiso. Y por ti borró. El atraco. Y eso que tú tienes todo. Ra. Ra. No te pongas bruto. Me dicen que tu novio anda con un difle, porque me lo bailan dos mamos pa' mí. Tiene ataques chifles. No tengo la culpa de que tú te enamores, mientras él te compra flores. Yo compro con... Ejo. Polia Hortia. Mambiando. Con el cata. Ra. No hay tu día pa' mi rabia, manín. Ella está pa' mí. Pa' mí. Y por ti borró. Borró. Y eso que tú tienes todo. Y yo ni un kiki. Ja, 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 ja. Pila de mamberos machacando en baja. Mambo King. Moisés Studios. El cabrano. Ra. No hay tu día pa' mi rabia. Me borré. Loca, loca, loca.